Muy bien, amistoso, aquí en Cancha de Lanús, y estamos con la profe Gaby Lomasto. ¿Cómo te va, Gaby? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, con frío no, ¿no? No, hoy es un día espléndido, gracias a Dios. Contame un poquito, ¿cómo están las chicas, cómo está la sexta en este partido amistoso? Bueno, mira, la sexta división, por segundo año consecutivo, logró el puesto directo para ir a jugar por los play-offs en la sede que termina la asociación. El año pasado pasó lo mismo. Y este año, al ver que tenemos el mismo destino, estamos haciendo partidos amistosos con equipos de mayor jerarquía. Es decir, que no ofician en la categoría en la E, sino este equipo, por ejemplo, es de la C. El otro día jugamos con un equipo de la B. Y mañana somos invitados, mañana no, pasado mañana, jueves, hemos sido invitados por el club Mitre que está en la A, en la mejor línea y cancha de agua. Entonces nosotros estamos tratando de que estas chicas tengan estos desafíos para que el juego sea más dinámico y lleguemos mejor a la final del play-off por segundo año consecutivo a punto. El hockey ha tenido un crecimiento realmente importante, ¿no? Acá tenemos dos chicas que han sido preseleccionadas, Eliana y también la arquera Magali Miniti, que me parece que ha quedado dentro de las primeras siete. Exactamente. La arquera Magali Miniti, que ahora está en el arco, defendiéndolo como siempre, quedó dentro de las siete mejores arqueras de todo el grupo del sur, que había más de 45 integrantes. Y ahí fue desafectada. Pero el logro es importante. Ellas valoran cada paso que dan para adelante, que es lo que corresponde. Y con respecto a Eliana Pérez, que también está en cancha, ha entrenado ya cuatro veces, ya con un seleccionado. Es decir, ya no es que la tienen que ver. Ya la vieron el año pasado y ahora la convocaron. Tiene que entrar dentro de las mejores 20. Hasta ahora la han citado cuatro veces. Vuelve a ir mañana, por eso hoy la vamos a cuidar, porque fue el lunes pasado, juega hoy y mañana tiene que ir. Y esperemos que siga avanzando en eso. Estamos realmente orgullosas del trabajo de todo el club, porque ellas son producto de todo el club. Bueno, Gabi, muchísimas gracias. En otra oportunidad hablamos de la primera, que lleva cuatro partidos al hilo ganados. Y empezamos el cuatro. Sí, señor. El cuatro de agosto empezamos con la primera división. Los últimos cuatro partidos del otro torneo ganó y jugó bien con nuestras nenas, con nuestras chicas. Y el cuatro de agosto tenemos que visitar a Colegio Manolo Belgrano, que queda bastante lejos. Después recibimos a O de la Plata C. Y en la tercera fecha vamos a jugar con Belgrano de Isul, que queda en Talar de Pachico. Esperemos que empecemos como terminamos. Una computadora. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Un abrazo.